Ha llegado un equipo de profesionales del Hospital Perú, consistente en 18 profesionales entre médicos, médicos especialistas, internistas, pediatras, médicos de familia, así como enfermeras y personal técnico, tecnólogo de laboratorio. Ellos vienen con la misión de apoyarnos en la atención de los casos de dengue en nuestra región Loreto, particularmente aquí en nuestro Hospital Tres Iquitos. Van a estar por un espacio de 10 días y la idea es poder mejorar la atención justamente y hacer un mejor monitoreo de los pacientes con dengue que diariamente estamos recibiendo en estas semanas. Estamos atendiendo aproximadamente entre 50 y 100 casos febriles diariamente. En este momento la mayor parte de ellos son pediátricos. El Hospital Perú se encuentra en Iquitos apoyando ahorita por el incremento de casos de dengue. Hospital Perú ha estado presente desde que se inició la pandemia por COVID. Ahorita estamos con la emergencia, ante el incremento de casos de dengue. Estamos dispuestos a trabajar las horas que sean necesarias para apoyar al hospital. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.